Bueno, Flor, contanos a mí y a la gente, ¿cómo es que te iniciaste vos en el OCR? ¿Qué es lo que te gustó o fue que te inscribiste en una primer carrera de OCR? Por un amigo, empecé a correr con un amigo en Misiones, cuando estudiaba en Corrientes y fue ahí que nos anotamos en equipo, porque era por primera vez una carrera con obstáculos en Buenos Aires, la Killer, no sé si la ubican, y me encantó, y de ahí empecé. ¿O sea que ya en Misiones había carreras? No, 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 esa era una 3. No, eso no, ¿y vos? Yo, en realidad, yo hacía CrossFit y queríamos competir en algo. Justo una chica vio que había una carrera, una rock, en Buenos Aires, y allá nos fuimos a correr. Y bueno, y de ahí yo quedé enamorada de lo que es carreras de obstáculos y abandoné totalmente los CrossFit. Sí, yo también hacía CrossFit, pero después no, no, Carlos, sí, esto y era lo mío, ¿viste? Cuando te das cuenta de lo que te gusta realmente, y de ahí no. Es como que son muy divertidas las carreras de hacer, es como que volvés a ser niño. Entonces, me quedé directamente con el hacer. ¿Qué es lo que más disfrutás de las carreras vos? ¿Yo? Sí. Yo lo que más disfruto de las carreras, no tanto es la largada porque me pongo bastante nerviosa, pero bueno, es algo que estoy trabajando. Lo que disfruto un montón es la llegada. La llegada es una satisfacción que no me la dio nunca ningún deporte, y eso que hice muchos deportes de competición. Y la verdad que la adrenalina que siento cuando llego, la felicidad de que esté mi gente también esperándome, y compartir ahí lo que fue la carrera es el mejor momento, digamos, de los CR, digamos, de una carrera, o sea. ¿Vos? ¿Qué es la cual disfrutás? También la llegada, y también el... como tus amigos, tus propios compañeros, como demás atletas te están acompañando y alentando, eso es algo que me da más fuerza. ¿Cuál? Como que te incentiva a seguir, como que no sé, ¿dónde sacás la fuerza? Eso me da... Y después, bueno, me gusta mucho el contexto de la carrera, todo lo que sea el pre y el post, encontrarte con todo, uno está en Córdoba, uno está en Corriente, no sé, en Incentora, encontrarte es como que... A eso lo disfruto, el ambiente es contigo, me gusta mucho. El ambiente de OCR es muy bueno, a mí me reúso. Siempre lo remarco. Y cuando me pregunta alguien que no hace OCR, siempre es una de las cosas que es un sitio que es un hombre. A mí me permitió conocer un montón de gente. Bueno, Flor, que es de Formosa, gente de Buenos Aires, de La Rioja, de todos lados. Y, bueno, como decía Flor, el apoyo también hasta de corredores que por ahí no conoces, que te siguen en las redes o que te alientan en alguna carrera. Yo hoy, por ejemplo, tuve que abrir el juego y... Y si bien era una prevención extra la que tenía, me gustó mucho, digamos, escuchar que todos estaban alientando, más que nada en la palestra. Sí, estaban todos ahí mirando a ti. Pero no, la verdad que me hace muy feliz, de por todos sentidos. ¿Aspiraciones para este 2020? Y, bueno, yo la próxima que tengo es en mayo, o sea, internacional te hablo, es en Chile. También quiero ir a Perú. Como que tengo varias propuestas este año. A Perú en abril. Y, bueno, y mi sueño es ir al Mundial de OCR. Quizás quiero ir con Wanda, que Wanda ya está. Así que, bueno, le digo, llévame Wanda, llévame. Pregunta, ya me meto en la cámara, ¿no? Pero, ¿qué se siente ser, por ahora, en lo que son estas primeras carreras, estar como la número uno de Argentina? No. No, nunca, no me la creo, porque, qué sé yo, no sé, me encanta lo que hago, y, obviamente, es una satisfacción enorme, lo que siento, estar por los resultados que uno tiene, pero también sé que es por parte de, por mi propio mérito, ¿no? Y es, es presión también, ¿eh? Ojo, es presión, porque sabés que tus compañeros te tienen, como que estás ahí, en un cierto nivel, y vos querés mantener ese nivel, no te querés dar por vencido, y hoy podés, mañana no podés, y es así el juego, uno nunca sabe, entonces, hay mucha presión detrás, no creerá que, que es fácil. Hay que disfrutar, hay que, y eso siempre, y a eso voy siempre, que disfruto tanto, y no quiero que se vuelva, algo tan, como tan rígido, y que no, no termines disfrutando por eso, claro, pero hasta ahora, la paso súper bien, creo que estoy en un mes, me siento muy bien realmente, un mejor momento, sí, así, Wanda, aspiraciones de este año, también, mi objetivo principal, es el mundial, que va a ser en Estados Unidos, en octubre, y bueno, y también, bueno, este año, quise hacer, las más carreras internacionales, que pudiera, por eso, bueno, fui a Chile, en enero, con Flor, y el equipo de Flor, y bueno, ahora, tengo muchas ganas, de ir a la trifecta, de la Spartan, que va a ser en Chile, en mayo, así que bueno, estoy evaluando, eso, y, pero bueno, mi objetivo principal, es, es el mundial, que ya estamos inscriptos, con mi equipo, así que, a romperle, con Rodri, con Agu, con Rodri, con Agu, sí, vamos de nuevo, la verdad, es un equipazo, son de Córdoba, son buena gente, se nota, se nota, que los espartanos, no se quedan atrás, no, hay muy buena montaña, así que bueno, chicas, muchísimas gracias, por el tiempo, saludo, no sé si quieren mandar saludos, a alguien, a toda la organización, que nos permitió, que hoy estemos acá, y a todos los que nos estén escuchando, tal cual, que se tomaron ese tiempito, así por escucharnos, gracias mucho, son chicas referentes, del OCR, en Argentina, así que las felicito, y gracias a ustedes, por el tiempo, y a todas las mujeres, que se animen a, a probar esta disciplina, que es muy buena,